Música Javier Carmona Pues reencontrándonos aquí en el legendario Pancho Rosales Oye, un año difícil ¿Cómo te fue lo físicamente Durante la pandemia? Pues estuvo, yo siento que estuvo difícil Para todos Pero Que sea, bueno Peleas salieron, pero muy poco De que se batalló Se batalló, pero De una manera así Como no había pasado Muchos años En mucho tiempo en México Yo pienso que también en todo el mundo No es lógico Pero gracias a Dios sí tuvimos varias peleitas Que sea puerta cerrada Pero sí tuvimos El peleó Diego Todavía alcanzó a pelear de por ahí Este Peleó este Diego Daniel Peleó Roberto Trejo Todavía se alcanzó a pelear A pelear en ese tiempo Que sea puerta cerrada El pelear Lo pareció ya en esta pandemia ¿No? Con una victoria Sí, sí Este lleva dos Dos Y ahorita dos con la tercera ¿Para cuándo es la tercera? Pelea el 28 de este mes ¿Y dónde? En una hacienda Pero todavía no sabemos dónde Pero la pelea está firme En esa misma función pelea El Severo Carmona también En la misma función Oye, ¿Carly se casó? Carly se casó pero sí regresa ¿Cómo le va ya en su nueva vida? Pues yo la veo tranquila Sigue estudiando Ella se recibe en este mismo año Pero ella dice que sí regresa Oye, ¿Entonces en plena actividad total ya? Ya está todo en plena actividad A ver, el gimnasio ya está lleno Ya se ve que hasta la misma función Hay más funciones Ya se ve más movimiento aquí Ya viste, tú te das cuenta Que ya hay 10 par de todos los calibres Pues Javier, te agradezco mucho Tus palabras para boxeo no cabe informar Hola amigos, ¿Cómo están? Soy Alexandra Estergios Me da mucho gusto saludarlos Y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa Porque está buenísimo Tiene entrevistas especiales Muy ad hoc con todo lo que está pasando En el mundo del boxeo Así que no se lo pueden perder Suscríbanse ya